Ponele posas a un cachito Es igual ¿Cómo? Pensé que no hablaban Mirá loco Quiero un amigo A mi casa y me... No soy un hombre de confinar Soy una persona de buena leche Me dejó su trachito Que se iba a marchar con una boluda Y los guacho vinieron Con la playstation La estación de poder De juego Muchachito Chico Hice una sopa Chico la sopa se fría El canto hecho El canto hecho El canto El canto El canto hecho El canto hecho El canto hecho El canto hecho ¿Qué onda? Toma, ni la fumá Benson, la verdad De ese puto, no No, asténdese